Ya se acerca el partido contra el Chelsea, tenemos otro derby en Londres y bueno el Arsenal se va preparando, sin embargo hay jugadores que podrían no llegar al partido en Stamford Bridge. Como están, mi nombre es Gianfranco Beletic, el día de hoy vamos con las noticias Gunners, edición de día viernes, se acaba la semana y después de varias derrotas, empates y rendimientos que por supuesto dejan bastante dudas, el Arsenal tiene que seguir muchachos y también tiene que seguir la sucesión de Dú. El día de hoy estaremos hablando de los posibles candidatos, dos jugadores bastante conocidos, sobre todo en estos últimos años como Per Mertesacker y Thomas Rosicky, ya uno trabaja con nosotros y hablaremos un poco de Thomas, el pequeño Mozart, de eso y mucho más. Aquí pues empezamos con los likes, ¿les parece? Vamos con las suscripciones para quienes son nuevos, bienvenidos, esta es la comunidad más grande de Gunners en toda habla hispana, estamos aquí todos los días con información, entretenimiento, debate, los partidos en vivo, narraciones, postpartidas, todo lo que necesitas aquí en Arsenal Interactivo y también para los miembros tenemos contenido exclusivo, por ejemplo, para la última conferencia de prensa, todo lo que habló Bukayo Saka, es una entrevista que la pueden ver tranquilamente otra vez o por primera vez, no importa que ya haya sucedido el partido, son declaraciones muy interesantes las que nos deja Bukayito. Eso y mucho más siempre aquí en Arsenal Interactivo y si quieres sumarte a los miembros del canal que son los únicos que ahora mismo son esponsorea en este espacio, pues hazlo, dale al botón unir, si desde el paquete más básico ya nos estás ayudando, pero en el paquete conexión total tienes una aplicación incluida con más de 1500 canales y así de paso ayudas al canal, también te ayudas a ti mismo porque también tiene plataformas, series, películas, todo lo que necesitas. Ahora sí, empezamos con la información, vayan dejando el like, empezamos. Y vamos a hablar en primer lugar de la sucesión de Edu, porque ahora mismo no hay nadie directamente ascendido ese rol, está de momento cubierto de forma interina, pero el Arsenal ya está en el proceso de reclutamiento, es evidente que va a haber algunos perfiles que decide el Arsenal y otros que descartaría por completo, ¿no? Se hablaba, como les digo, y se especulaba de algunos nombres, pero el día de hoy, y bueno, vamos a tomar la información del periodista Santi Auna, ¿no? Que hay que tomarlo con pinzas, es informador del foodmercato, no estamos hablando de uno de los medios más reputados necesariamente, pero de todas maneras cumplimos con decir que el Arsenal está iniciado, ya ha iniciado su proceso de selección para encontrar un nuevo director deportivo que sustituya a Edu. Entonces, esto en principio, podríamos saber que el Arsenal va a mantener ese puesto y que lo va a ocupar con otra persona. El club valora especialmente, es lo que señala el reporte, los perfiles de Perth Mertesacker y de Thomas Rosicky. Ya ha iniciado conversaciones con este último, es lo que se señala. Thomas Rosicky actualmente es director deportivo del Esparta Praga, está desde el 2018. Y bueno, el Esparta Praga no pasaba su mejor momento en la Liga Checa y ha recuperado un poco la viada con Thomas Rosicky desde el 2014, que no ganaban un título y pues ya volvieron a alzar títulos en 2023, 2024. Estas dos últimas temporadas han sido del equipo del Esparta Praga. Y no es que tengan hombres rutilantes, obviamente no es un equipo que va a salir a competir los grandes fichajes, pero sí ha sacado algunos jugadores bastante buenos que luego han servido para mantener económicamente al Esparta Praga. Y actualmente, como les digo, es director deportivo. Habló anteriormente sobre Mikel Arteta, considera que va a conseguir los objetivos que se ha trazado, que por supuesto es el de alzar grandes títulos. Y ahora vamos a ver cómo le va, si es que es cierto, ¿no? Este proceso de reclutamiento como uno de los perfiles. No hay mucha claridad todavía si es que Permertesacker está interesado en el puesto. En todo caso, pues sería por supuesto un ascenso. Permertesacker tiene ya conocimiento con esto del reclutamiento de jugadores, no directamente, pero sí es una de las partes involucradas al momento de ir a reclutar jugadores, porque Edu coordina no solamente con Arteta, coordinaba también con Jonas Eideville, el director en ese momento entrenador del equipo femenino, y también con Permertesacker como jefe de la academia del Arsenal, ¿no? Entonces, no solamente estaba dedicado a ver qué jugadores llegaban, cómo los organizaban, sino que también formaba parte de ese proceso de reclutamiento. Y como lo dijo en una entrevista hace algunos días, pues la edad más complicada para hacer el reclutamiento ahora mismo es los ocho años, porque a los ocho años llegan hasta cinco clubes por los jugadores. Imagínense, ya desde pequeñitos ni siquiera han terminado la primaria, y ya los clubes están ahí merodeando para llevárselos, y evidentemente a través de los padres, tratar de seducirlos, coquetearlos. Estamos viendo que el Arsenal está haciendo una inversión fuertísima para conseguir el fichaje de un jugador que el Manchester City también pretendía. Acabamos de ver Chido B. Martin a los 15 años ya decidiendo quién le paga más, y se termina yendo al Manchester United, y así una serie de cosas que pues evidentemente hacen que el perfil de Permertesacker sea interesante. Ahora, ya veremos quién finalizará siendo. Hay otros nombres también que pueden sonar, por ejemplo, Hugo Bayana, el que es director deportivo, que era el director deportivo del Sporting y se terminó yendo al Manchester City, pues un perfil así parecido también puede ser. Empecemos a pensar en entrenadores que se han quedado sin cargo ahora mismo y que pues el entrenador se fue por un lado y el director deportivo sigue por ahí todavía en el club. Hay muchas, muchas posibilidades, pero el Arsenal definitivamente está buscando uno que se acomode a lo que interesa ahora mismo al primer equipo. Y por eso es que se menciona que Mikel Arteta tendría un rol importante. Y bueno, como pueden ver, son bastante amigos. Tomás Rosic y Permertesacker son conocidos, así que la valoración de Mikel Arteta seguramente la tendrá. Vamos con la siguiente información. Ahora para hablar de un poco más ya de los jugadores, los que están aquí, porque Gabriel Jesús tuvo declaraciones extensas sobre lo que está pasando la hora, este rol secundario que antes evidentemente no nos lo plantearíamos, ¿no? Por el precio al que llegó, por el rol que ocupaba y por la confianza que Mikel Arteta le daba a pesar de los malos momentos que atravesaba desde lo físico y lo futbolístico. Esto es lo que dijo Gabriel Jesús sobre la falta de tiempo que tiene en el Arsenal. Dice que creo que no soy solo yo, sino cualquier jugador. Todos queremos tener más minutos. Obviamente nunca voy a provocar nada en el club. Voy a intentar demostrarlo en el día a día y en los entrenamientos y cuando lleguen los partidos, tener mi oportunidad y hacer lo mío y confiar en que las cosas se van a dar. Siempre he dejado muy claro que quiero mejorar, que quiero intentar hacer lo mejor posible y ayudar al Arsenal. Evidentemente mi momento no es el mejor, no es el momento que yo quería o el que me gustaría, es lo que dice Gabriel Jesús. Mucha autocrítica, ¿no? Mucha realidad también con él. Muy realista su comentario. Pero como dije, estoy trabajando por mi cuenta, tratando de hacer lo mejor posible y tener más minutos para jugar. Pero eso es una consecuencia de mi entrenamiento, es una consecuencia de la forma en la que entre y dejar la decisión al entrenador. Creo en mi potencial y también sé que la lucha por mi lugar en el Arsenal es grande, pero también creo que puedo ayudar bastante, ¿no? Entonces Gabriel Jesús, ya sabemos que él quiere ser 9, siempre quiso ser el 9. Ya tiene la historia, lo hemos repetido, lo hemos contado aquí en extenso. Para quienes son nuevos, un resumen. Gabriel Jesús llegó al Arsenal con el objetivo de ser el 9 del Arsenal. Se fue del Manchester City porque no tenía oportunidades ahí, no quería jugar por fuera. Y bueno, evidentemente quería competirle al puesto a Richarlison, que ahora también está totalmente roto y no va a estar de regreso. Así que al final, esa competencia terminó con los dos en el banco o en la enfermería. Gabriel Jesús siempre quiso ser el 9. Arteta hablaba constantemente de eso. Y es porque contractualmente había un deber con Gabriel Jesús para hacerlo jugar ahí. Bueno, la historia al final no se pudo sostener más porque el rendimiento no daba y encima llegaba alguien que estuvo por delante de él, como Sky Havertz y que se adaptó mucho mejor al perfil o al rol de 9 que necesitaba Miquel Arteta. Jesús es un jugadorazo, no lo podemos negar, pero lo del físico le jugó una mala pasada y desde lo físico luego pasó a lo mental y ahora está como que tratando de desbloquear ese momento en el que está. Y de verdad que los últimos partidos sus ingresos han sido mucho mejor de lo que han sido en la temporada anterior o al inicio de temporada incluso. Nada, yo creo que Gabriel Jesús va a tener todavía momentos y espacios para seguir demostrando y veremos cómo los aprovecha. Hablemos de Thomas Partey porque esta información la verdad que cada vez más salen detalles del director técnico de Gana, Santi... ¿Cómo es? Yo no... ¿Cómo es el tipo? No me acuerdo el nombre, el entrenador de Otto. Otto es Otto... Uf, se me fue el nombre. Aquí está. Otto Ado. Otto Ado. Él nació en Alemania, pero pues está ahora dirigiendo... Representó a Gana, ¿no? Creo que ahora es muy joven, ¿ah? Director técnico de la selección ganesa. Ya tenemos bastante claro ahora sí qué cosa ha pasado con Thomas Partey en los últimos meses. Y respondiendo al clamor popular, Thomas Partey empezó a negarse a ir, a poner pretextos para ir a la selección de Gana. Y por supuesto esto no es del agrado de ningún director técnico, de ningún hincha inclusive, ¿no? Deben estar muy incómodos por el poco compromiso que pues termina señalando el director técnico de la selección de Gana. Y es que recuerden la última convocatoria, Thomas Partey fue reportado que no iba a poder participar porque tenía un proceso, tenía una enfermedad. Desde Gana evidentemente consideraron que eso era una forma de escapar al compromiso. Y es que todos sabemos lo delicado que puede ser Thomas Partey y lo difícil que son las condiciones para este tipo de competiciones en el África. O sea, no es para nadie sorpresa y novedad que los técnicos quisieran evitar hoy por hoy tener jugadores en estas competiciones. Por la Copa Africana, por los torneos que tienen localmente, los amistosos, peor. Imagínate si les da miedo mandarlos a la Copa Africana, peor son los amistosos. Vamos a ver qué ha dicho porque ha dicho muchas cosas. Y en nuestras redes sociales estamos compartiendo todas las historias que por supuesto interesan respecto a nuestros jugadores. Así que síganos en el Twitter, síganos en nuestras otras plataformas, en el Facebook, en el Instagram, síganos por ahí. También tienen los enlaces en la descripción del video para que no se pierdan nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo un poco el entrenador Ganes. Dijo, primero, es que fue poco a poco. Poco a poco le fueron sacando información hasta que dijo, ok, voy a hablar. ¿Saben qué? Voy a hablar. Voy a hablar. Y dentro de las declaraciones dice, bueno, voy a ser honesto. En general, si es que no hay, no siento compromiso, no siento que haya interés del jugador, pues no lo voy a llamar. Y punto. Una cosa así bastante sencilla fue la que dijo. Dijo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser el modelo a seguir y también tienes que mostrar rendimiento y hay que estar comprometido. Es mi decisión final. Para mí siempre será un honor venir aquí. No se trata solo de mí. Siempre se tratará de la selección de Ghana y espero eso de todos los jugadores. Y esto es lo que nos hace fuertes. Es lo que dijo el entrenador de Ghana respecto a Thomas Partey. Nací en Alemania, pero tuve el honor de venir aquí. Y no es solamente sobre mí. Estoy aquí un poco leyendo y parafraseando lo del video. Y siempre quiero ayudar a Ghana, dar lo mejor de mí. Eso es lo que espero de otros jugadores también. Bien, eso nos hace más fuertes. Como dije, si tienes cierta responsabilidad, no solo como capitán. Tú tienes una responsabilidad. Necesitas ser disciplinado. Tienes que ser el modelo a seguir y mostrar. Mostrar dentro y fuera del campo el compromiso y mostrarlo todo. Y si yo veo que falta algo de eso, compromiso sobre todo, pues quiero hablar contigo luego. Y si no encuentro en esa charla lo que quiero, pues voy a invitar a otro. Y esa es mi decisión al final. ¿Duro o no? Entonces creo que Thomas Partey queda claro, ¿no? Ahora, ha dicho que no es definitivo, que podría volver para la convocatoria de marzo. Así que no es un cerrar las puertas definitiva, pero sí es un llamado de atención. Y pónganse en el lado. Por el público de Ghana. ¿Qué sentirían, no sé, los ustedes, los argentinos, chilenos, peruanos? No, si se sabe que no, mi club. ¡No, traición a la patria! No es fácil lo que ha decidido Thomas Partey, y pues es algo que muchos querían. Partey ha estado fenomenal esta temporada, y encima está dándole una prioridad que no tiene que darle, porque la verdad es que tiene una responsabilidad con la selección de Ghana, pero ha decidido hacerlo. Y pues eso, el hincha de la Arsenal lo aplaude, yo lo disfruto y lo celebro. ¡Vamos, parte! Y lo siento, Ghana. Para todos nuestros amigos ganeses. Merino y Raya también han sido convocados. Estos sí han sido convocados, Thomas, ¿no? Han sido convocados para el próximo proceso, para los próximos partidos que tiene la selección de España. Forman parte de la convocatoria para partidos de la fase de grupos de la Nations League. No sé exactamente a quién le toca a España. Aquí ponemos partidos de España. Pero bueno, este, Miquel Merino y David Raya serán convocados. Miquel Merino, como saben, ha tenido, ha estado un poco mal. No ha estado al 100%. Es lo que mencionaba Miquel Arteta pospartido, que por eso lo decidieron retirar en el entretiempo por Gabriel Jesús. Y también se cambió un poco el sistema. Y el Arsenal, pues, ahora está lidiando con muchos problemas a nivel interno. Pero Merino estará disponible para la selección de España. Y también para este domingo, me imagino, contra el Chelsea. Felizmente no pasó nada en ese impacto fuertísimo que tiene Jan Sommer contra Miquel Merino, que fue penal clarísimo, ¿no? Todos ya estamos de acuerdo en eso. Va a enfrentarse contra Dinamarca de visita. Y luego reciben a la selección de Suiza. Y el partido contra Granit Xhaka será los partidos en los convocados. Así que Miquel Merino esperemos que se recupere pronto al 100%. Siento que David Raya sigue aprovechando de la manera en que está haciendo cada una de las oportunidades que le está dando la ausencia de Unai Simón. Kai Havertz también convocado. Recuerden que salió lesionado del último partido. Tuvo un corte en la cabeza. Y, pues, fue sustituido luego por Ethan Nguaneri. Creo que le tocó entrar al muchacho por Havertz. Entonces fue reemplazado. Pero llega para el partido del día domingo. No es la principal preocupación. Y ha sido convocado con su selección para los próximos partidos. A ver, vamos a ver cuáles son los que le toca a Alemania. Felizmente Havertz no fue nada grave. A Alemania le tocará jugar contra la selección de Bosnia-Herzegovina de local. Y luego visitar a Hungría. Bueno, eso es un garozón bien bravos. Así que, ¿cómo va la clasificación? A ver, creo que Hungría ya está clasificada. Y Alemania también. Es que puede ser un partido de trámite, no más. A ver, ¿en el grupo? ¿Qué grupo están? Alemania-Hungría. ¿Dónde está Alemania? Se me han escondido. Alemania-Hungría. Aquí está, Alemania está en primer puesto con 10 puntos. Países Bajos con 5. Hungría con 5. Demonios, se la va a jugar todo. Bosnia-Herzegovina ya está eliminado. Hungría va a ir con todo. Va a ir con todo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, de verdad. ¿Por qué? Porque pueden romperse nuestros jugadores. De Clan Rice se fracturó un dedo. Tiene una fractura de Clan Rice. Y pues dice que podría llegar para el partido contra el Chelsea. Y aquí hay dos lecturas evidentes, ¿no? Una fractura tan rápido se puede recuperar. ¿Por qué? Porque ha sido convocado con la selección de Inglaterra. Al igual que Bukayo Saka, ambos están en la convocatoria de Lee Carly. En su última convocatoria. Porque ya luego saben que asume Thomas Tuchel. ¿Por qué lo han convocado? Si está con una fractura. ¿No escuchaste? ¿No escucharon ahí? ¿No llegó la información a Inglaterra? Entonces, una de dos. La fractura no es de verdad tan grave y se puede recuperar. Pero yo digo, ¿de verdad puede jugar un partido de alta intensidad después de haber tenido una fractura hace una semana? Pues esto, para algún, por favor, médico, experto que esté aquí. ¿Dónde está el doctor? Doctor William, ¿dónde está el doctor? Aquí que ponga a Nabel, por favor. ¿Se puede de verdad jugar después de una semana con una fractura? Yo de verdad nunca he escuchado esto. A menos que sea una fractura en el dedo, en la mano. No sabemos si tiene una fractura en el dedo, dijeron. ¿Pero en qué dedo? ¿Del pie? Supongo que del pie. Porque decían toe. En inglés era toe, no decían finger. Finger es de la mano y toe son de los pies. Ah, qué raro, ¿no? Qué raro. Ciertamente no está en su mejor momento, pero yo quiero The Clan Rice contra el Chelsea todo el día, todos los días. Dámelo siempre. Así que, pues, para mí, no sé, no está tan claro el panorama. Ojalá que Mikel Arteta hoy más tarde, creo que tendrá la conferencia de prensa, sino mañana, porque el partido todavía es el día domingo, estaremos dando el reporte al respecto. Y bueno, este, por el lado del Chelsea, por el lado del Chelsea, mencionar que Colt Palmer, pues, está bromeando ya en su maresca, lo han estado cuidando y llegaría para el próximo partido contra el Arsenal. Arsenal 8 a 0 le metieron al Noah, 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 Noah. Así se llama el equipo que se enfrentaron ayer. Noah, 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 vamos a bailar. Y vamos a dejar el like, muchachos, así llegamos al final de la información. Estaremos, por supuesto, haciendo previa con el buen Mike. Y acá irás, Mike, ya vas a ver. Nos vemos, ganers. El like, suscripción, háganse miembros del canal. Y gracias a todos, nos seguimos viendo aquí en Arsenal Interactivo y también en Premier Interactiva. Hoy seguramente hay trinchera premier. Adiós.